60.000 doscientificados y el Ministerio avanza con 100 proyectos, 80 proyectos, que pueden tomar años en hacerse. Es decir, la brecha es inmensa y los recursos nunca terminan de ser completos para poder avanzar. Entonces, necesitamos inversión, ¿no es cierto?, para de todos los sectores, en alianza con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, la inversión privada, pero necesitamos sumar porque el resto de nuestro patrimonio se va a seguir deteriorando, se va a seguir destruyendo, no como nuestras casonas, nuestro patrimonio histórico, pero, ¿no es cierto?, nuestros monumentos. Necesitamos confluir, ¿no es cierto?, de manera equilibrada para proteger, no para proteger y poner en valor, porque finalmente lo que buscamos como sector es que la gente pueda sentirse orgullosa de lo que tiene, para que lo cuide. Entonces, los ejemplos que hemos hecho tenemos, Mangomarca es un ejemplo, Cineguilla es un ejemplo, Túcume es un ejemplo, la gente se siente feliz en los museos que tiene Lambayeque, ¿no?, la Huaca, el Sol y la Luna, etc. Iniciativas privadas muy interesantes. El Brujo, cuando ustedes vayan a ver la señora Ecao, es con la Fundación Vice, ¿no?, un museo extraordinario, maravilloso, ¿no? Tenemos museos extraordinarios, sitios extraordinarios, patrimonio, digamos, pero, digamos, los recursos del Estado, así nos entreguen el mismo presupuesto que el Ministerio de Educación no alcanza. O sea, si tengamos el mismo presupuesto que el Ministerio de Educación, podemos avanzar, pero de igual no va a alcanzar. Son 60.000 sitios arqueológicos, por ejemplo, solo Lima tiene 400 Huacas, solo Lima. El Valle de Jiquetepeque tiene 600. Entonces, eso, para nosotros por eso, y muy agradecidas por la colaboración, por el sentido de responsabilidad que ustedes tienen para esta protección de nuestro patrimonio, pero también sumarnos a ese esfuerzo junto con ustedes y poder alcanzarles cualquier tipo de recomendación, asistencia técnica, porque estamos juntos para la protección de nuestra memoria también. Entonces, muchísimas gracias, señor. Señores congresistas, señor presidente de la Comisión, por la palabra. Un segundito. Sí. Qué bueno que haya tocado este tema. La semana pasada yo puse a votación un proyecto de ley para la intervención urgentísima del sector privado bajo la tutela del Ministerio de Cultura en todo lo que tiene que ver con la conservación de nuestro patrimonio. No puedo imponer cosas a la Comisión. La Comisión decidió no votar el proyecto, pero tenemos un grupo de trabajo que preside la congresista Melgarejo y en la primera semana de noviembre vamos a estar listos para votar esto que sabemos nosotros, que es el sentido de esta Comisión. Darle el soporte legal al Ministerio para que exista. Vamos a hacer una rueda de oradores. A mí me encantaría hacer una ronda de preguntas y una ronda de respuestas. ¿Ya? Ustedes díganme, ¿puedo comenzar yo o prefieren que termine? Ya, que comiencen los congresistas, me pide el primero que pide la palabra el congresista Segura, la congresista Melgarejo, el congresista Palomino, la congresista Pariona. En ese orden. Gracias, Presidente. Buenas tardes. Saludar especialmente a la Ministra y a todos los invitados aquí y a mis colegas congresistas. Señora Ministra, a través de suyo, Presidente, el Estado peruano aprobó el Plan DEPA con lineamientos de políticas públicas y con cumplimiento de metas como el cierre de brechas en pobreza, educación, acceso a la educación superior, viviendas y el reconocimiento de la identidad de los pueblos afroperuanos. En ese sentido, nos gustaría que nos especifique los avances y el cumplimiento del Plan DEPA en favor de los pueblos afroperuanos. Y también, como usted sabe, tenemos aquí en el Congreso de la República el Museo Afroperuano. Y queríamos nosotros, a través de un convenio tripartita con el Ministerio de Educación, de Cultura, la UNESCO y el Congreso, hacer que este museo sea la cabeza de la red de los museos afroperuanos. Es una iniciativa que tiene la UNESCO también, dado el interés que le ha puesto la Coordinadora para el Desarrollo de los Pueblos Afroperuanos y el valor que le ha puesto a este museo. En ese sentido, Ministra, a través de suyo, Presidente, para también convocarlo a usted, con la energía que le pone a la cultura, poder sellar este compromiso y tener reuniones con respecto a estos temas. En cuanto a la ley en contra del racismo y discriminación que presentara en noviembre, ¿cuáles son los alcances normativos? Y el Congreso, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, ha aprobado la resolución legislativa de la Convención Interamericana de Lucha de la Discriminación. Y estoy seguro que el premio con eso lo aprobará y fortalecerá esta lucha contra la discriminación. Y también saludar, Ministra, la exposición que usted ha hecho respecto a los hallazgos que se han dado en palpa. Sin embargo, yo quisiera también preguntarle, ¿cuáles son los alcances y conversaciones que viene realizando con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para darle impulso a la difusión de estos vestigios, estos alcances arqueológicos que tenemos en palpa y que son mucho más ricos inclusive que nazcan? Y darle pues a este circuito de líneas que tenemos en esta zona el valor y la publicidad, si se quiere, que requieren para el conocimiento, no solamente del turismo interno, sino también del turismo externo a través de los programas que tiene el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Palpa, siendo una provincia, viene siendo bastante, si se quiere, olvidada, ¿no? Usted va a palpa y prácticamente todavía se vive una extrema tranquilidad, ¿no? Una falta de impulso ahí en su desarrollo. Y quisiéramos, señor Ministra, a través de suyo, presidente, que se convoque también al Ministro de Comercio Exterior y Turismo para ver impulsar esta rica provincia como la que es Palpa, ¿no? Algo habló la Ministra en su exposición, inclusive el tema con los bomberos, con el tema este de cómo proteger más nuestra cultura y me trae la memoria que Palpa no tiene una compañía, a pesar de tener el terreno que se le ha conseguido, por todo no tiene una compañía de bomberos, a pesar del interés que tienen sus autoridades. Yo le vuelvo a agradecer su presencia, Ministra, a través de suyo, al señor presidente, y bueno, que nos pueda agendar en el breve plazo una reunión para poder desarrollar estos puntos que acabo de mencionar. Muchísimas gracias. Congresista, tiene la palabra a continuación la congresista María Melarejo. Lo voy a poner en el rollo de la palabra. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar la presencia de la Ministra y a todo su equipo técnico. Sé que tenemos una reunión pendiente y le agradezco la deferencia por haberla reprogramado. En esa línea, por intermedio suyo, presidente, quería preguntar a cuánto va a ascender y me ha gustado, porque acá aparece ya nuestro Museo de Sechín, el presupuesto para el año 2019, y si es así, para aportar en la comisión de presupuesto y sea, ¿no?, este, bien recibida. En otro punto, tengo, este, también de ANCAS, ¿qué criterios se ha tomado su cartera ministerial? Y no está incluido el departamento de Cusco para la señal de TV, que ya se lo habíamos pedido también al director Coyas, ¿no?, Hugo Coyas, y entonces usted, para que tome nota y para que ANCAS sea considerado como también prioridad. Sí, 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 eso, y después otro punto, este, ministra, es lo que le quería decir, ¿cómo puedo hacer a través de su presidencia para trasladarle a la ministra a recuperar el presupuesto que se había aprobado en la comisión de presupuesto para la creación de la Casa de la Cultura en el distrito y provincia de Recuay, de donde yo provengo? Se había asignado ese presupuesto, tengo entendido que se ha revertido al tesoro público. ¿Qué puedo hacer? Y a través suyo, presidente, para que ella me pueda alcanzar a través de un informe técnico y salvo a guardar y pedir, si es posible, al MEP. Solo me decían que con un informe técnico hacemos el museo. Eso, mamá, sería mi participación. Gracias, presidente. Gracias, señora ministra. Ya vamos a reprogramar nuestra visita. Gracias, congresista Melgarejo. En pro de no perder el quórum, antes que nada voy a saludar al congresista Dipas, que se incorpora, y vamos a votar la dispensa de aprobación de los acuerdos adoptados en la presente sesión. Al voto. Dipas, Pariona, Ramos, Villanueva, Albrecht, Melgarejo, Palomino, Petrosi, Ochoa. Ha sido aprobada. Bueno, tiene la palabra el congresista Palomino. Gracias, presidente. Saludamos con su intermedio a la ministra y a todos los presentes. Es importantísimo ver la presentación de la ministra tratándose de nuestra cultura a nivel nacional en cinco ejes importantísimos. Yo creo que país que no valora la cultura es, como el dicho dice, país de personas que no estamos cegados en nuestra realidad. En ese sentido, presidente, quisiera tocar... Yo soy de la región de Apurímac, y en Apurímac tenemos varios sitios arqueológicos. Uno de ellos es importantísimo el puente Pachachaca, que realmente el pueblo de Abanquino reclama la restauración de este puente. En la misma línea tenemos al centro de Curamba, que realmente Curamba está descuidado, que no está atendido. En ese sentido, en el eje 5 hablamos de la descentralización efectiva para el desarrollo. Entonces, ese eje 5 está amarrado con la unidad de ejecutura que nosotros hemos presentado justamente para extender esos problemas que realmente la región necesita. En la propuesta, el plan que dice usted, que puede atender a través de la territorialidad otros centros, otros... Otros zonas de energía y ejecutura, sí puede hacerlo, pero cuando hay presupuesto. En ese sentido, ministra, quisiera yo trasladar nuestra preocupación, porque en Apurímac es parte geográficamente desmembrada, la territorialidad desmembrada de Cusco y también de Ayacucho. Y en ese lugar, aparte de esos centros arqueológicos, hay muchos más sitios arqueológicos que realmente no está atendido. Yo creo que poniendo en marcha nuestro pedido, ya está en la ley del 2018 de nuestra unidad ejecutora, para que pueda ser atendido en la zona, ministra, quisiéramos buenos oficios y pido también a la Comisión de Cultura, hagamos fuerza, que por los cuatro que quedan también, ya está ahí dentro, está Ayacucho, Angach, quisiéran que se haga una realidad de esto, porque es el clamor del pueblo, presidente, ministra, lo traslado en nombre de la región, en nombre del doctor Los Peruanos. Esa sería mi participación, ministra. Gracias, señor secretario de la Comisión. Congresista Cariona, me dice el congresista Villanueva que le sea la palabra porque tiene una cita médica. ¿Me permite usted estar? Muy gentil, muchas gracias. Adelante, congresista. Gracias, presidente. Seguirá, ministra. Como siempre, usted es muy bienvenida y un tema como el de la Comisión de Cultura, por los temas distintos, no podrían tratarse sin esa conexión con el Ejecutivo. Y por ello quiero expresarle una preocupación que yo creo que debe ser compartida por todos los miembros que estamos acá. No hay duda que las políticas culturales que necesitamos impulsar como Estado, el Plan Nacional de Cultura y demás, necesitan de su correspondiente presupuesta. Por ello, no puedo sino manifestarle una preocupación y preguntarle si el presupuesto presentado por el Ejecutivo este año ha contado con su voto aprobatorio. ¿Por qué? Porque ciertamente causa preocupación el hecho de que el presupuesto de Cultura no sume sino lo que podría ser, bueno, sea un presupuesto menor al del 2018, tanto en el presupuesto inicial y más aún con el presupuesto modificado. Porque si el 2018 tuvo un equivalente a 592 millones, este año ese equivalente se reduce a 476 millones. Es sustancialmente mucho menor, excepto que las cifras que tengo sean distintas, pero les ruego que pueda esclarecerlas. Porque esto significaría que de un 0.3, siendo que debía tender hacia el 1%, hoy día tendríamos un promedio de un 0.25. Obviamente, de ser así, no tendría mucho sentido el seguir discutiendo de políticas culturales e inversiones cuando de lo que se trata fundamentalmente es de alcanzar mayores niveles de realización de las políticas culturales que usted acaba de anunciar tan entusiastamente en esta reunión y que auguramos puede efectivamente ejecutarse, realizarse, por el bien no solamente de su conducción, del ministerio que conduce, sino por las políticas culturales que, usted lo ha dicho muy bien, deben ser el centro y el eje motor de un desarrollo distinto al que tenemos derecho los peruanos. Una segunda preocupación, no voy a insistir más en las que corresponden al centro histórico del Cusco al Valle Sagrado, a su opinión respecto de un aeropuerto como Chinchero, a la necesidad de articular planes y programas para estos temas, pero sí tengo que manifestarle algo más. Efectivamente, como usted ha manifestado, el Bicentenario se acerca. Pero hay un gran debate nacional. Ese Bicentenario que se celebra, que está anunciado para el 28 de julio del 21, obviamente es el Bicentenario de la Proclama de la Independencia, ¿no? Porque la Independencia tendrá muchos Bicentenarios, y espero yo Tricentenarios, ¿no? Y justamente como iniciativa de esta Comisión se ha aprobado la Ley 3726 que establece la necesidad, ¿no? De poner en valor un escenario, un circuito histórico y cultural que se ha denominado cuna de la independencia, cuna de la independencia americana. Y le ruego poder considerar entre las obras que usted ha mencionado acá o los proyectos, porque hay cierto un primer paso dado por el Ministerio de Cultura, que lo sólo ha nominado un miembro, que resulta siendo insubciente para la catalogación correspondiente y la puesta a valor. Le pido que pueda revisar la 30726 para poder integrarla en estas organizaciones propias del Ministerio de Cultura. Con esto, señor Presidente, no quiero sino agradecerle a usted y la posibilidad que pueda responder y por la dispensa además de mi no presencia a partir de los instantes en la Comisión. Gracias. Nosotros le agradecemos por su participación, congresista Villanueva. Tiene la palabra ahora sí la congresista Pariona. Gracias, Presidente. Saludando también la presencia de la Ministra de Cultura. Antes yo quiero empezar, Presidente, felicitando por este encuentro del TINCO y de niños que cada año el Ministerio realiza y resalta este evento, Presidente, porque se trata de fomentar justamente la interculturalidad en la diversidad cultural de nuestro país y por los niños. Y eso creo que hay que decirlo. Es uno de los encuentros que no sólo convoca a los pueblos originarios de nuestro país, sino a niños que vienen también de otros países de culturas indígenas. En esta ocasión han podido estar niñas mayas de Guatemala compartiendo su sabiduría, su lengua, su cosmovisión. Y eso creo que es importante. Así que en ese sentido yo felicito esa acción que anualmente se hace desde el Ministerio de Cultura. En segundo lugar, Presidente, el Decreto Supremo 004-2018, que crea este proyecto especial Bicentenario, con quien ya estamos coordinando bastante de cerca para que Ayacucho en efecto sea un escenario importante para el lanzamiento del Plan Nacional al Bicentenario, pero además hay algo que creo que deberíamos plantearlo aquí, aunque el trámite lo están haciendo las autoridades respectivas. Me indican que ya el Gobierno regional remitió un oficio al Ministerio de Cultura solicitando que este proyecto especial al Bicentenario se extienda hasta el 2024. Entendemos justamente en la línea que planteaba el congresista Villanueva, ¿no? La proclamación de la independencia ocurre en julio y para nosotros el 2021 julio entonces sería como la fecha. Pero para los ayacuchanos y creo que para América Latina en general, Ayacucho es el escenario donde se da el sello de la independencia y hay un pedido muy expreso, muy concreto, de que este proyecto especial pueda extenderse hasta este año. Si bien el periodo de gobierno comprende hasta el 2021, pero creo que es importante dejar ese precedente, además un documento legal que permita al siguiente periodo de gobierno asumir también un reto importante de este acto conmemorativo histórico en nuestro país. Presidente, el Ministerio de Cultura hizo una encuesta muy interesante acerca de las percepciones sobre la diversidad cultural y la discriminación en nuestro país. Y los resultados nos tienen que llamar la atención y es interesante tomarlos en cuenta porque lo que está ratificando esta encuesta es que en nuestro país todavía se mantiene el racismo y la discriminación y que para muchos peruanos, o por lo menos para más de 42% de los peruanos, ya no se debería seguir con las costumbres ni esta cultura diversa necesariamente porque en su lógica nos divide, genera diferencias. Esa es una percepción que hay que tomarla en cuenta. Pero también da datos muy interesantes en donde hay cierto avance. Y precisamente tomando en cuenta estos resultados de la encuesta nacional presidente, desde nuestro despacho hemos presentado un proyecto de ley, la 3548, justamente en la línea en la que planteaba la ministra, para no sólo revalorar la lengua, sino también fomentar su uso en instituciones públicas y darle el valor a la lengua en el ejercicio profesional. Nuestro proyecto de ley plantea el otorgamiento del 10% de bono en los concursos públicos, es decir, un puntaje adicional, eso que decía la ministra, porque si no se valora la lengua, presidente, o no se valoran a las personas que hablamos para ejercer una función pública, la verdad es que lo que estamos generando es lo que dice la encuesta, la encuesta nacional sobre diversidad cultural, que la gente no valore ese elemento importantísimo que hace que seamos ciudadanos bilingües, interculturales, hasta trilingüe. Bueno, yo tengo el desafío de ser trilingüe ahora, para aprender el inglés también. Entonces, presidente, eso de un lado, y el cuarto punto, presidente, tiene que ver con un pedido que yo hice a la comisión, y es en relación a la creación de la unidad ejecutora Wari, presidente, para la garantía de que este gran proyecto arqueológico Wari en Ayacucho, presidente, tenga la atención debida. Yo he podido visitar en más de tres ocasiones el complejo arqueológico Wari, pero la última tuve el honor de estar acompañada por el arqueólogo José Ochatoma, que es uno de los que trabajó arduamente más de dos años, junto con sus estudiantes, para mencionarlo solamente, no ha recibido siquiera la retribución económica como corresponde a él, como profesional que ha dedicado su tiempo, ha involucrado a estudiantes, y lo que ha encontrado como hallazgo para la historia peruana es que Wari, siendo una cultura anterior a la civilización Inca, Wari habría desarrollado toda una técnica de trabajo en piedra. Así que, por ahí, creo que la historia y los vestigios van a poder dar cuenta de cómo la cultura Wari también ha hecho un aporte importantísimo en la civilización de la humanidad, y especialmente peruana, ¿verdad? Entonces, Presidente, la Ley de Presupuestos del 2018 dispuso justamente la creación de una unidad ejecutora, exceptuando el requisito de estos 10 millones que son los que se necesitan para crear una unidad ejecutora. Entonces, nosotros remitimos un oficio, justamente pidiendo información al respecto. Sabemos que el Ministerio de Cultura hizo lo propio preguntándole al Ministerio de Economía y Finanzas para saber si cuenta o no con estos recursos. En concreto, Presidente, el Ministerio de Cultura sí asignó un presupuesto a Yacucho de 4 millones 900 soles, que hoy no se ejecuta, no se ha dispuesto ni la ejecución, o por lo menos no tenemos un documento en donde diga cómo se va a ejecutar en términos de que Wari avance. Y es un presupuesto que se puede perder porque estamos ya en octubre, quedan dos meses únicamente. Y entonces, ¿aquí qué es lo que hay? Tienes la plata, pero no tienes la entidad ejecutora, el espacio que garantizaría que esa plata no se pierda. Y lo que nos preocupa y me preocupa como Yacuchana es que teniendo el recurso, Presidente, no tengamos una entidad que sea responsable para invertir eso en el proyecto Wari. Entonces, un gobierno regional que tampoco sabe qué hacer, de pronto nos hemos por ahí enterado que quieren más bien gastarlo en otras cosas que no es Wari, y es lamentable porque sería el presupuesto que necesitamos para completar a esos 9 millones que están contemplados dentro de lo que se llama el proyecto mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico Wari-Huamanga. Entonces, esa es mi preocupación, entiendo y concuerdo con la Ministra cuando se dice cómo es posible que se gaste más en personal administrativo cuando se crean las unidades ejecutoras y un presupuesto inferior va para la obra, para la infraestructura, la excavación, en fin. Y ahí creo que necesitamos sí hacer un trabajo tal vez de normativa interna que permita que eso no ocurra porque tenemos que darle un buen uso a los recursos y que no solo sean espacios de creación de empleo. Tiene que haber un costo-beneficio también y una correspondencia entre lo que implica ejecutar un proyecto como la de Wari, que es de alta envergadura, y luego los recursos necesarios. Entonces, Presidente, yo quiero insistir en que para Ayacucho la unidad ejecutora Wari sí se hace necesario, dado que nos ha tocado vivir periodos de gobierno cuatro años en donde hemos visto Wari abandonado, Wari sin atención. Saludamos esa gestión que ha hecho el Ministerio de Cultura para que nuestra Universidad San Cristóbal de Huamanga hoy destinara un millón, un millón que va a permitir avanzar en algo. Pero, Presidente, vamos en menos del 5% de excavación de Wari. Un millón sería un avance realmente muy pequeño, muy ínfimo para lo que necesitamos. Puedo poner en valor el museo de sitio Wari es importantísimo, pero me pregunto yo, un museo que puede estar muy bien y se exponga todo lo que Wari tiene y de pronto entras al complejo arqueológico y no hay un avance de todo lo que quisieras ver, bueno, tendrías una idea saliendo de visitar, oye, pero tienes un museo lindo y de pronto Wari no avanza. Lo ideal para los ayacuchanos obviamente serían estas dos obras importantes que se complementan y yo saludo en ese sentido haberlo priorizado desde el Ministerio de Cultura. Entonces, Presidente, en aras de que Ayacucho pueda estar a la altura de esta gran celebración del Bicentenario, yo pediría a la Ministra poder evaluar esas posibilidades para que esa unidad ejecutora en efecto pueda darse Presidente. Muchas gracias. Gracias, Congresista. Este pedido me ha dado parte de ella porque realmente la declaración de una independencia hasta que este es efectiva es un trauma grande para un pueblo y fueron años de lucha que no pararon hasta la batalla de Ayacucho y esto tiene que ser definitivamente reconocido. Otro concepto que ha advertido Tania es el concepto del racismo y que le corresponde, yo creo casi exclusivamente al Ministerio de Cultura porque la discriminación es producto de falta de educación y cultura, lo cual produce sumado falta de amplitud de criterio que es realmente en los tiempos que corren inaceptable prácticamente. Vamos a terminar el rol de oradores con los congresistas Ochoa y Dipas, a quienes les pido brevedad y el congresista Albrecht. Muy breve, en todo caso, Presidente, muchas gracias. Dispensarme por la demora, Presidente, aprovechar estos segundos para poner en su consideración también que hemos estado trabajando en el nuevo grupo de trabajo de pertinencia cultural del derecho a la educación. Hay siete despachos que han confirmado su presencia en esto y requerimos de todas maneras, Presidente, que esto se apruebe para que podamos empezar a trabajar sobre el tema en conjunto con el Ministerio de Cultura. Si no hay ninguna observación, lo damos por aprobado. ¿Está bien? Acuerdo de comisión entonces. Ok. Muchas gracias, Presidente. En todo caso, estarán los despachos de la congresista María Candelaria Ramos, Joaquín Dipas, Tania Pariona, Armando Villanueva, Víctor Álvarez y el congresista Dalmiro. Y el nuestro Presidente. Nos damos por enterado, congresista. Aprobado. Muchas gracias, Presidente. Seguidamente, señalar que efectivamente hay una ley marco de patrimonio que estamos trabajando y en ese sentido creo que la participación del Ministerio de Cultura será muy importante y sobre esa base replantear todas las percepciones que tenemos sobre el tema de la gestión cultural. Ratificar la necesidad de las políticas culturales que necesitamos en el país. Pero a su vez, Presidente, por intermedio suyo, ratificar este hecho de consolidación que ha presentado la congresista Tania Pariona, que desde hace más de tres o cuatro reuniones que hemos tenido venimos exigiendo respecto al tema de los recursos que el Presidente de la República en abril de este año comprometió para el tema de los estudios y excavaciones en Huari, en el Complejo Arqueológico de Huari. Creo que es un tema que consolida la participación de esta comisión, dado que muchos hemos sido testigos del impresionante acervo descubierto y puesto a la población desde abril de este año. Por otro lado, solo hacer un pedido a la señora Ministra, por intermedio suyo, Presidente, es este tema de la catalogación y que con ella y usted, Presidente, podamos recuperar de principio el tema del trabuco de Tupac Amaro. El trabuco de Tupac Amaro está en el Ministerio de Defensa, no está catalogado y sería importante, Presidente, que esta comisión a través suyo con el Ministerio de Cultura podamos trabajar con el Ministerio de Defensa para que este trabuco de Tupac Amaro vaya al Museo de la Casa Garcilaso en Cusco, a la sala específica de Tupac Amaro. Sería importante, Presidente, que podamos, ahora que estamos cerca del 4 de noviembre, ¿no es cierto?, poder hacer esta gestión y devolverle aquel error que algún cusqueño tuvo de regalárselo a un presidente, ¿no es cierto?, por una visita que tuvo al pueblo. En todo caso, a través de suyo, Presidente, pedir esa gestión conjunta que podamos hacer su presidencia, la comisión, el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Defensa para que se haga la catalogación del trabuco de Tupac Amaro y pueda ir al Museo Casa Garcilaso a la sala de Tupac Amaro, Presidente. Muchas gracias. Cuente con que así será, congresista. Concluyendo entonces, el rol de oradores...